518590858 Ya se va preparando la gente para el cestero de PLX Pulso con Coqui Ramírez Ya van a llegar los conductores Y ellos Nos dejan descansar un ratito Ah, estamos al aire, hola Es que te dije bien en las noticias No, Coqui El minuto nada más Esto de comer en la radio me hizo mal Me hizo mal Ay, si el gusto recomienda no comer en el trabajo, pero bueno Bueno, yo soy solidaria con ustedes Vine, les dice compañía Acá dice, voy a solicitar el tema Yo Puedo Mirá, hay un tema Yo Puedo Sí, dedicado a los chicos con síndrome de Down Que lo compuso Alberto Plaza y lo cantamos juntos Ahí está ¿Qué más? Tenemos Richard Marks Sí, muy emocionada escuchando cantar a Coqui Y Andrés dice en el teclado Cualquier canción de las que suele hacer su voz te emociona Las Coquitas lo quieren Andrés, sí Sí, total Regresa a mí, pedían por acá Julio Julio, regresa a mí No pidan tan complicado Acá dice, vamos con si tú eres mi hombre y yo tu mujer Bueno, sí Chicos, hace 15 años que estoy en cuarentena Y esos temas de Coqui, díganme qué hago Ay, ¿cómo? 15 años de cuarentena También Mariano dice, los estoy escuchando desde La Plata En Buenos Aires, un beso grande Por la aplicación se escucha de 10 Bueno Ahí contestó Coqueto que está en el campo trabajando en su día Que gracias por la canción Que me ama de acá a la luna y de vuelta Que soy la mejor mujer que le tocó la vida Mejor de mi Tú eres mi hombre, yo soy tu mujer Amo el miércoles musical Ves que sos la mejor y cumple con nuestros caprichos Bueno, chicos, pero Coqui es una entidad extra de ustedes Y a la niña, ¿pa' cuándo? Ay, Coqueto, no sé Se le rompió el pasito del filtro, Coqui Ramírez Vino sin filtro Vino sin filtro, chica No, bueno, el castanito No, el castanito, el malte Claro, por eso Estamos tan acostumbrados Pero por ejemplo, el filtro del sistema del matrimonio ¿Qué estabas pensando vos? Claro, claro Bueno, hoy me estás hablando del matrimonio Se me sudó y tumbaba yo Una ordinaria como carapé de mondongo Como eroso de mortal en la parada Bueno, señora, señora Tenemos un pedido de... Tenemos pedidos de presiones, pero el siestero Sí Nuestro amigo Gaby K De gente... Dice, acá Mauro Chicos, me voy a declarar con mi novia a las 3 de la tarde Con el siestero de fondo Vamos No se lo musicalizo, se lo canta ¿Pero cómo se declara la novia? ¿O va a declarar el amor a alguien que quiere que sea su novia? Me va a estar escuchando Por favor Él va Ella cumple nuestros caprichos La amamos Se está refiriendo a Coqui Ramírez ¿Quiere casarse, dice, por acá? ¿O entregar el anillo? No No, porque no te entregan el anillo cuando te casas Vos recibís ¿Se lo ponen? Claro ¿Se lo ponen? En todo caso No, no, no No, no, no Podría estar más lindo diciéndolo ¿Y el anillo para cuándo? ¿El anillo para cuándo? Bueno, señora Conduzca su programa Tenemos noticias ahora Así que... Señores, señores Se vienen las noticias aquí en PLX Pulso A veces somos serios Bueno, los mantenemos informados Aquí en Internet con Coqui Las fiestas de PLX Con la primera voz No, no, no Necesitola